¿Qué? Bienvenidos a otro programa más de Escupir en el Tiempo. Este programa donde hacemos, pues, revisiones de películas que tienen por lo menos ocho años y analizamos cómo las han tratado los años. En este caso, una película que la verdad, pues cada vez respeto más, ¿eh? Creo que cada que la veo me gusta más. La he visto como tres o cuatro veces, pero esta vez de verdad hubo muchas cosas que me sorprendieron, me sorprendieron bastante. Para eso tengo hoy, hijo, pócar de haces, ¿eh? No, 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 qué bárbaro, qué bárbaro. Para empezar, y permítanme presentarla a ella primero porque ya tenía un rato que no venía y yo, ay, cómo me chingaban, ¿qué pasó con Tato? ¿Qué pasó con Tato? Aquí está, señorita Tato Alexander, venga, una palabra. Que vuelve después de sus múltiples compromisos y... ¿Qué tanto haces que no vienes? Pues, tengo trabajo. Ah, porque esto es solamente un hobby, la verdad es que sí, es solamente un hobby. También, del lado derecho, una señorona, culta, extravagante, y de un decir que impresionaría a la misma Talena Fernández. Y es Raquel, venga, 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 venga. Bueno, yo soy Tío Robert y estamos aquí en Escuper del Tiempo. Rory, presenta la película. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy, el Tío Robert en Escuper del Tiempo, junto con Tato, Quique y Raquel, hablarán de la película Troya. Esta es una película estadounidense del 2004. Es dirigida por Wolfgang Petersen y escrita por David Benoit, con Brad Pitt. Tiene una duración de 163 minutos. Esta plática se puso bien padre. Escúchame. Así es, una película que creo en su momento se le trató con cierta indiferencia y creo que fue debido, cosa muy triste, a la inclusión de Brad Pitt. Creo que llegó en un momento en que Brad Pitt era el actor estrella, el guapísimo, y que no nos permitía en ese momento ver que, más allá de ser un gran actor, que sí creo que lo es, creo que hemos estado, bueno, revisamos hace poco el club de la pelea y a mí me sorprendió muchísimo la actuación de Brad Pitt. Y creo que ahora que veo a Troya, ya con el tiempo avanzado digo, qué tontos, porque la verdad es que no lo hace, pero nada, nada, nada mal. Y en su momento creo que no perdonaron que estuviera Brad Pitt en esta película. Troya, que nada más quiero empezar con algo y que si no lo sabían o no lo habían notado, pues les van a caer muchos veintes. Escrita por David Benoist, no sé si así se diga, ignoro, que es creador y escritor de la famosísima Juego de Tronos. Y que cuando estás viendo Troya después de haber visto Game of Thrones dices, pero por supuesto, pero por supuesto, tiene muchas cosas que parecerían, más que un ensayo de lo que sería Game of Thrones, pues una constante de la pluma del señor, del señor David. Pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, empezando por Quique, porque antes de que llegan ustedes, me comentó que él no tenía ninguna gana de verla. Y que la vio a regañadientes hace ya algunos años. Sí, sí, no tenía ganas de verla, justo por ese prejuicio, porque a mí como me la habían vendido hasta entonces, era que salía Brad Pitt y qué guapo y lo que sea. Y es como, pero ¿y la película? ¿Por qué nadie me habla de la película? Nomás me hablan de ese güey. Y ya cuando la vi, dije, no, la neta es que sí se rifa. O sea, la neta es que está muy chido porque siento que le atina a lo épico, pues. Y creo que cuando se habla de mitología, como que suelen enredarse mucho en, ah, por si no sabes quién es este, entonces te explico todo este pe... Y como que se va la onda de plantear la guerra. O sea, por ejemplo, me pasa con 300, que esta narración de la voz súper oscura y así, hace que pierda la atención de la batalla de las termópilas. Que es lo épico, así, ver a los 300 romperse la madre. Y en Troya, sí te meten como toda la historia que está, pero no dejas de ver lo épico durante toda la película. Y creo que eso fue lo que me terminó atrapando. Y creo que Brad Pitt lo hace muy chido porque sí lo sentí como cuando leía al Aquiles, pues. Que al principio lo odias y dices, pinche vato berrinchudo, güey. Nomás porque se llevaron a su... Ya, quiere que todo mundo se muera, pinche. Y creo que Brad Pitt lo logró retratar como en la cólera de Aquiles o cuando está platicando con el ejército y dice, pues no, no vamos, no vamos y que se chingue. O sea, como que logra atrapar esta esencia de lo que es Aquiles. Creo que lo hizo muy bien, a mí me gustó. No me encantó mucho que no haya como un guiño más específico hacia los dioses, pero creo que estuvo chido que lo hayan manejado así porque te lo dejan abierto para que entiendas que las personas que están ahí son seres humanos, pues. Entonces creo que eso se me hace un gran acierto y me encantó. Al principio yo estaba súper reticente de si verla o no y cuando la vi dije, no, man, ¿por qué me tardé tanto en verla? La neta sí me gustó mucho. Quiero hacer dos relegaciones yo. Una, jamás he leído La Iliada ni La Odisea y no quiero hacerlo, no, ya estoy demasiado, más estoy más para allá que para acá en cuanto a gustos literarios, entonces no quiero hacerlo. Bueno, es una. Y dos, vi y creo que por berrinche la versión del director que es de tres horas y cuarto. ¡Wow! En Netflix hay una versión de dos horas cuarenta y cinco que supongo es la que... La que vimos todos. La que vieron todos y que seguramente es la que verá la gente, pero también dije, bueno, a lo mejor hay algo que ayude o incluso que sobre. Vi la versión de tres horas y cuarto y dije, mierda, qué chingados le sobra. No hay nada que yo siento que se pudiera quitarle, sin embargo, quiero hacer esa aclaración. Tato, ¿tú cómo llegaste a Troya? Yo la vi de una cuando salió, en el dos mil cuatro. Este, y la volví a ver ahorita y después de haber visto ya La Tormenta Perfecta y... De ese director solo he visto La Tormenta Perfecta y Das Boot, que fue de sus primeras. La de su marido. Sí. Y entiendo por qué fue él el director. Bueno, creo que le habían pedido a Christopher Nolan dirigirla. Ah, ¿sí? Ajá. Y lo rechazó. Pero se me hace un logro que solo pudieron haber hecho mentes maestras como él. O sea, después de ver sus otras dos pelis, dices, este güey está cabrón. O sea, con grabar cosas épicas. O sea, La Tormenta Perfecta también es un logro cinematográfico muy cabrón. Y Das Boot también. Para su época más... Fue en 1981 y en Alemania. O sea, ni siquiera tenían todo de Hollywood y así. Y de David... Ben... Ben... Benoff. No sé cómo se pronuncia. También, o sea, que dices, qué cabrón agarrar esa historia tan compleja. Que tampoco están haciendo la Iliada, si no se llamaría la Iliada, ¿no? Porque está muy diferente a la Iliada. De entrada, la Iliada tiene dioses. Y esta no. Y también como que agarrar la Iliada, la Eneida, porque también el caballo de Troya viene en la Eneida y en la Odisea no viene en la Iliada. La Iliada se acaba con el funeral de Héctor. Entonces, entre agarrar los libros de 600 páginas cada uno o más, agarrar cuentos, agarrar todo eso y hacerle una película hollywoodense. Que ahí sí, yo creo... A toda regla. A toda regla. Ahí, para mí, es la única cosa que no funciona. Yo tengo una pregunta para ti. Ok. ¿Qué prefieres? ¿La historia de amor de Troya o la historia de amor de Titanic? Te diría, ¿cuál de todas las historias de amor de Troya? La de Elena y París. No lo sé y te voy a decir, creo que lo que menos me gusta, lo que menos apretado está es creerte la relación de Aquiles con esta... Con Briseida. Ah, no, tú me estás diciendo... No, Elena y... Elena y París. Ah, Elena y París. Que es este Eric Bana y... No, 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 ese es Orlando Bloom y... Ah, es Orlando Bloom. Y Diane Kruger. Sí, y Diane Kruger. La que desata todo el pedo. No, me gusta más la de Diane Kruger y... ¿En serio? Es que, ¿sabes qué? El personaje de París es un estúpido. Es un estúpido. Sí. Es un estúpido ridículo. Sí. Es maravilloso, estúpido que es... Hay un diálogo precioso que incluso cuando estaba viendo la película con Estef, lo paré y lo repetí cuando le dice, París, yo nunca he sido tan joven como eres, como eres ahora. Sí. O sea, dándole a entender, eres un soberano, eres un soberano perídeo. A mí toda la historia de amor se me hace que está... Lo único que no, o sea, no sé qué opinan ustedes, pero que para mí no está nada amarrado. O sea, incluso las escenas en sí, las otras, en diálogo, se me hacen muy chidas. O sea, mi favorita es cuando el rey Priam va a hablar con Aquiles para que le regrese a Héctor para tener un soberano. Esa secuencia le valió la nominación al Oscar a Peter O'Toole. Sí, cabrón. Pero las escenas entre Elena y París sí son de La Rosa de Guadalupe. Y no viniste anoche. Anoche fue un error. O sea, sí, no, no, no. Sí es tan... Pero no está mal, ¿no? Le dice... A mí no me gusta nada. Lo de anoche fue un error. Y le dice... Y lo de la otra. Y la de la otra noche, le dice, esta semana he cometido muchos errores. A mí no me parece mal. Ahora, creo que sí está dirigido como con una distancia de que... Eso no es amor. Sí. O sea, el único que le cree que es amor... Es el papá. Es el papá. Pero eso es... O sea, pero... Que el papá también está... Y ya vamos a empezar con lo maravilloso de la película. El papá está... Está bien medio güey y está cegado por los putos dioses. Pero yo creo que la peli te quiere vender que sí es una historia de amor. O sea, porque por algo ponen al rey más sabio... A la persona más sabia que existe en toda la peli, que es el rey fría. Y te lo dicen. O sea, el mismo Aquiles le reconoce. No hay rey más sabio que tú. Bueno, o por lo menos eres mucho mejor rey que mi rey. Este... O sea, como que es la voz de la razón. Y que él le crea el amor a París. O sea, es que la peli te está queriendo vender. Que sí es una historia de amor. Yo la verdad no lo creo. Yo no creo que nos quieran vender ese amor. Yo en realidad lo que te decía es... La que a mí me parece que está menos amarrada es el amor de Aquiles por Griseida, ¿es? Por Briseida. Por Briseida. Esa me gusta más. De repente digo... No sé. Pero me gusta mucho el personaje de Aquiles. O sea, entiendo por qué le podría interesar. No me lo creo todavía. Pero entiendo por qué. O sea, sí veo... Sí veo justificación, aunque todavía... O sea, sí entiendo como lo quieres decir, pero todavía no lo... Aunque no cuaja la gelatina. Exacto. O sea, los ingresos ahí están, pero la gelatina no ha cuajado. Pero con los otros, yo siento y se ve claramente que es... Que Elena es una pinche caprichosa y que sabía todo lo que iba a pasar. Y que en ella tuvo que haber entrado la razón y no en el otro. Porque el otro es un soberano pendejo. Pero pues ella igual. O sea, te están queriendo vender que se enamoraron y eso está muy cabrón. Es que ella es un irresponsable. Él es un pendejo. Y es muy distinto. Y él también es un irresponsable. O sea, acaban de negociar la paz. Pero sí, pero parten de diferentes lados. O sea, ella dice, sí, este, es amor, la tatata, y el otro es un soberano pendejo. O no, pinche tan... Los dos son pendejos e irresponsables. Ok, pero este... A mí lo de Bloom... Bloom me parece un actor mínimo. Es que yo creo que el mismo actor no se la cree. O sea, el mismo actor no se cree las motivaciones de París. No se cree el calibre de estúpido. Pero creo que es una gran opción de Wolfgang poner a un actor que de verdad parece un reverendo pendejo. Hay una anécdota de Hugh Grant que cuenta que le habla Woody Allen y le dice, Hugh, quiero que protagonices mi próxima película. Y Hugh Grant le dice, no mames, señor Woody Allen, por supuesto. Le dice, ¿le puedo preguntar por qué me está escogiendo a mí? Y le dice, sí, porque necesito un güey que se vea alzado, vacío y pendejo por adentro. Y le dice, ah, ok. ¿Te interesa? Sí, sí, claro. Claro que me interesa. Y yo creo que Wolfgang hace lo mismo con Orlando Bloom. Dice, es que ¿quién más? Ese güey lo hace perfectamente, o sea, hasta la complexión física es así como de... No, es de oso total, o sea, su, su, toda su participación en... Y a mí eso me mama, me mama lo pendejo que es. Y que todavía el papá lo apoya. Le dé chance. Le dé chance. O sea, el hermano incluso, ese güey lo pudo haber tirado de Almarca. Y dice, bueno, a ver, vámonos. Y entonces llega y habla con el papá y le dice, güey, o sea, sí lo traje, pero obviamente vamos a andar a la verga, ¿no? Y el papá, no, es tu hermano, es tu hermano y es amor y la mamá. Es que te digo, la voz de la razón está creyendo en la historia de amor. Yo creo que te le están queriendo meter con... Pero ¿por qué piensas que el rey es la voz de la razón? Porque es el más sabio de toda la peli. No, no es cierto. Sí. La voz de la razón es el pinche Erick Vanna. Sí es cierto, tiene razón. O sea, Erick Vanna lucha contra las acciones pendejas de su hermano y las decisiones pendejas de su padre. Él es el héroe, él es la víctima. Por eso cuando aquí les grita, Héctor, Héctor. O sea, a mí me lacera porque digo, verga, no, él no, de todos en la pinche película, menos él, porque él es la voz de la razón. Sí es cierto, tienes razón. Ya, me callé. Sí es cierto. A ver, en mente. O sea, yo creo que la película a nivel guión tiene, sufre mucho de ser una especie de hijo de en medio de una época cinematográfica, en la que apenas las películas épicas, fantasiosas, estaban empezando a volverse como la norma. Estaban volviendo, pero en los ochentas hubo un periodo ahí, se dejaron de hacer y después regresaron. Pero bueno, digamos, o sea, de eso que lanzó Señor de los Anillos, digamos. Y creo que ahí es donde pasan algunas de estas cosas, porque, o sea, creo que sí es una estupidez clavarse en, es que no es una adaptación fiel de la Iliada, porque, o sea, vale, verga, es una película, ¿no? Pero, ¿qué como adaptación pierde? Y una de las cosas es justo lo de Héctor, porque, o sea, en la Iliada, al final de cuentas, que incluye dioses, y sí, leí justo que quitaron a los dioses para permitir que las motivaciones fueran humanas, porque en la Iliada todo lo deciden los dioses. O sea, hasta deciden quién gana las peleas y quién no, o sea, porque Hermes favoreció a este güey, entonces este güey ganó. O sea, es Deus Ex Machina la película, ¿no? Este, pero también cuando quitan a los dioses, justo esta historia de París y Helena de Troya queda súper vacía, porque la historia, si no me falla la memoria, la mitología, la historia es que usan a París las diosas como juez de un concurso de belleza, esencialmente. El dude dice, Aprodita es la más buenota, y Aprodita dice, ay, de premio te doy a la mortal más guapa de todas, y ahora Helena de Troya te pertenece, y como Helena de Troya ya está casada, París dice, ah, no mames, pero ya me la dio una diosa, y la secuestra. Y París es bastante más hijo de puta en el libro, es un, o sea, no nada más es un güey mínimo, es un güey mínimo y mezquino, ¿no? Entonces, en el libro es muy claro que no es amor tanto como un trance obligado por los dioses. Entonces, creo que, creo que la película, por un lado quiso poner las motivaciones humanas y todo, pero por otro lado estaba en una época donde todas les daban miedo meterse en la magia, cosa que el mismo autor luego en Game of Thrones ya no hubo miedo en sacar dragones y magia y esas cosas, y esa magia que le quitaron a la historia original deja boquetes en algunas de las motivaciones. Deja algunas cosas un poco creíbles, porque entonces tienes personajes que por motivación humana tienen que seguir cosas y seguir acciones que las motivaciones eran mandatos divinos. Entonces, el París, creo que es la víctima más clara de eso, es el tema París-Helena, por eso queda raro, por eso queda Rosa de Guadalupe, porque es la Rosa de Guadalupe, pero sin Rosa de Guadalupe, ¿sabes? No hay rosa blanca, no hay... No llega el momento de... Ahí está el mandato divino que hace que tenga sentido que alguien haga un idiote, es de ese tamaño. Sí, exacto, está metidísima con calzador la historia de amor. Y la película para mí peca un poco de eso, porque a final de cuentas, y de nuevo, no es de superioridad y inferioridad, pero me parece que es una... Para mí, desde el lado del guión, que fue donde yo más lo puedo ver, fue una ventana muy interesante a cómo se estaba cambiando la narrativa, cómo estaba madurando la narrativa de los noventas a la narrativa moderna, ¿no? Porque el libro, de entrada, empieza ya con la guerra arrancada. En el libro no vemos todo el secuestro y todas esas cosas, el libro empieza en el último año de una guerra de nueve años, creo, de diez años. Aquí vemos el ciclo entero, lo mismo que lo que dice Tato, lo del caballo de Troya ni siquiera sucede en el libro. El libro acaba como... Ah, y bueno, y aquí se acabaron las páginas, prácticamente. Se acaba, creo, con el funeral de Héctor. En cuanto le regresan el cadáver a Priamo, ahí muere. Y tiene que ver con que trataron de meter en una narrativa moderna, en lo que estamos acostumbrados. La gente en Grecia, cuando escuchaba el poema, porque solo es la transcripción de un poema, estaban escuchando la pieza de una historia que culturalmente los griegos ya conocían toda la historia. Es como si ahorita hicieran una película de la revolución, podrían empezarla en un año de la guerra de la revolución y nosotros no necesitamos entender el contexto, podemos arrancar de lleno. Y aquí dijeron, no, pues como está basado en una guerra antigua y una cultura que ya está extinta, tenemos que explicar la historia completita. Y la metieron, yo siento, un poco con calzador, en estructura de tres actos, Save the Cat clásica así moderna. Y eso, a mí lo que me rompe, creo que la producción es fantástica, las actuaciones, la mayoría son fantásticas. Sobre la dirección de arte, todas esas cosas. Pero el guión creo que es donde carece mucho es en motivaciones. La motivación me parece de telenovela. Sí, o sea, aquí cuando dice esto de mi nombre es el que quiero que perdure en la historia, es como, güey, no mami. Y personajes que tienen motivaciones muy complejas porque son personajes históricos como Agamemnon, en el libro, en la peli, tienen que convertirse en tiranos de dos dimensiones para que las motivaciones puedan funcionar. Entonces, a mí en ese sentido me cuesta la película. Porque, o sea, hay una parte, sobre todo con Orlando Bloom, hay una parte que no puedo dejar de ver a los actores jugando al libreto y no me treme el todo. Si de repente Peter O'Toole te saca de eso porque su actuación es fantástica, pero es como Gandalf dándole verdad a You Shall Not Pass. O sea, son actores extraordinarios. Entonces, creo que es una película de aprendizaje para Hollywood de cómo contar historias de ese estilo. O sea, si hubieran hecho esa peli ahorita de entrada, estoy segura que se le hubieran puesto magia. Sí. Segura. Hubieran puesto mucho más magia. Y no hubieran tenido miedo de mantenerlo más in medias res, le dicen, que es que empieza la mitad de la acción, ¿no? Que empiece más con ya en la guerra en acción. Creo que no hubieran tenido tanto miedo. Entonces, siento una película escrita con miedo, con miedo de que no se entienda. Incluso el final, o sea, que se escapen la esposa de Héctor y París y Elena y el bebé se escapan. En el libro valen verga a todos. El único que se escapa es Eneas, que es lo que lleva a la Neida, que es otra historia. En el libro valen verga a todos. Y leí que este cuate tal cual decidió dejarlos vivos al final para darle alguna semblanza de final feliz a la historia. Entonces, siento que la película peca de queremos meterla en el cajón narrativo muy noventero todavía. Lo siento yo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo justo en eso veo su mayor virtud. O sea, repito, no he leído La Iliada, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo una idea de lo que pasa. Sé que era una historia de una guerra de 10 años, de aquí la resuelven en 14 días. Pero justo eso, o sea, tomar un material, incluso al final de la película dice, no sé si dice levemente basada o inspirada, dice. Inspirada. O sea, ni siquiera dice, en ningún momento dice es una adaptación, mucho menos. Yo creo que se meten en un problema mayúsculo, o David Benoit se mete en un problema mayúsculo y sale muy, muy bien parado. Pero sí tienes razón, hay personas que son totalmente bidimensionales. Pero creo que se debió haber dado más licencias. O sea, si ya de plano iba a quitar a los dioses, creo que debió haber puesto muchas más motivaciones políticas. Más ahora entendiendo que es el de Game of Thrones. Claro. O sea, creo que no se dio suficientes licencias. Entonces quedó un poquito la historia clásica con huecos que no se atrevió a llenar con otras cosas. Es lo que siento. Yo siento que es una película espectáculo. Ah, sí. Sí. Y es una película de escena. O sea, es una película que prefiero ver escenas específicas en YouTube que ver la película completa. No sé. Yo no sé. Lo que sí estoy claro es que convirtió a La Ileada en un espectáculo. Pero creo que lo hicieron de una manera muy afortunada. O sea, sí de repente, bueno, sí está forzado, totalmente de acuerdo que de repente aquí les diga, es que quiero mi nombre en los libros de historia de repente. O que haya un ser tan pendejo o incluso todos sean tan pendejos como para que sea un güey que después de firmar la paz con un pueblo vaya y se coja a la esposa del rey de ese pueblo. Sí, está forzado. Pero entiendo la labor titánica de adaptar justo, no solamente ese libro, sino como ustedes mismos dicen, varios libros y armar una historia. Yo creo que la historia que estamos viendo es sumamente sólida. Y yo sí veo las motivaciones sumamente claras y muy efectivas, incluso en la combinación de cómo se van relacionando los personajes. Yo la verdad veo una película que trabaja como relojito. Yo te puedo decir, o sea, tres horas y cuarto que a mí se me fueron rapidísimas. O sea, para mí la película se mueve y las motivaciones están presentes y bien hechas por todos lados. Incluso, tengo otro diálogo que me mama, porque es una de las cosas que nos regalaba mucho Game of Thrones. Que le dice, gracias por darme paz en una vida de guerras. Y dices, pero, o sea, ¿qué capacidad para, en una oración? Encerrarle a un personaje completito. Pero, o sea, a mí hay cosas que me maman. Digo, cuando le dice, tú, yo nunca he sido tan joven como tú eres ahora, me deshace. Cuando le dice, Brisaida, Brisaida, le dice a, este, a Aquiles. Güey, si tu único talento es matar, ese es tu puto problema. Ah, sí. No mames, o sea, para mí es demoledor, cabrón. Y Aquiles se queda como, hija de su pinche madre. Dice, no es problema de los demás, es tuyo, cabrón. Tú solamente, y él mismo se dice, soy la puta de la muerte. Que ahí voy con el mejor postor. Y si bien, de principio no te crees mucho este personaje de, ah, sí, quiero estar en los libros de historia. Después tienes un personaje que dice, no, a la verga, o sea, ya estoy harto de ser, de ser esta, la puta asesina que todo mundo va jalando. Y puedes incluso hasta sentir bonito que vaya por. Sí, creo que esa fue de las historias que mejor adaptaron y, o sea, supera el servicio de, de la, de la, de la historia hollywoodense, pues. La de Brisaida y Aquiles. Porque esa está muy diferente también a. Pero, por ejemplo, lo donde digo que para mí cogea es, de repente no entiendo por qué ya se están acostando. O sea, de repente es como de, ok. A mí sí se me hizo. Voy a hacer como que ya se enamoraron, va a cámara, lo compro para seguir montado en el tren de la historia. Eso es lo que lo están metiendo en un cajón, están metiendo en una historia de una estructura que, que antigua, que no, no seguía las mismas estructuras que estamos acostumbrados a ver. Y lo metieron en el cajón de cómo son las películas hoy, que al final de cuentas se escriben en fórmulas. Y aquí dice que aquí tiene que haber beso entre los, entre el protagónico y un interés romántico. Entonces aquí lo tuvieron que meter y no tuve un tiempo de hacerlo funcionar. Pero creo que sí. Lo metieron en el cajón hollywoodense muy fuerte. Pero creo que en la historia original sí se enamoran. Sí, pero se enamoran a través de una estructura donde más, diferente. Sí, más compleja. Pero entendemos lo complejo que era, la compleja que era esta adaptación. Sí, no, la tarea fue dificilísima. O sea, no hay duda. Bitanica. O sea, no hay duda. Tanto como filmarla. Y yo creo que, ¿sabes qué? A nivel, o sea, yo pienso a nivel industria. O sea, los estudios, el tipo de cosas que le deben haber dado permiso y que deben haber tolerado que hicieran los guionistas y los productores en ese entonces, no es el mismo que ahorita. Yo no creo que un estudio hubiera tolerado una adaptación más. Y él, ¿no? Sí. Creo que también había un tema de, o sea, había una fórmula de películas que se están rompiendo ahorita un poco. Pero para mí es eso. O sea, es una peli que es un espectáculo impresionante. Definitivamente no es tan mala como la recuerda la historia porque creo que le fue muy mal de Taquilla y recibo pésimas críticas y todo. Pero sí creo que es víctima de ser la hija del medio, ¿no? Bueno, quien no la reconoció fueron los críticos y la academia y Golden Globes y todo, porque no les perdonaron eso, que de repente tomaran un libro tan respetado, tan sagrado y que hicieran un pedo hollywoodense. Yo no tengo problemas siempre y cuando el producto que me entreguen sea una maravilla. Déjenme nada más mencionar, acabo de ver Dunas, de Dennis Bilebulu, no sé cómo verga se lo menciona, ¿no? Me gustó muchísimo. Pero justo Dunas ahora, que se considera infilmable y que la primera versión es súper difícil de ver. Es que justo eso, güey. Les dieron permiso de hacerla en cachitos, hacerla más lenta. Pero de todas maneras lo convierte en un producto hollywoodense, en un producto espectáculo. Y me gustó tanto, ahora que la vi, que dije, ¿qué pedo? Yo me acuerdo que vi la de Lynch hace décadas. Sí, la que sale Sting. Ajá, ¿por qué la odié cuando la vi? Sí, es la misma historia. Y entonces me puse a ver la de Lynch y la de Lynch es muy exacta. Es más, incluso utilizan las mismas voces noff que se supone traer libro. Tampoco he leído Dunas, pero, o sea, a los 20 minutos te estás cagando de risa. Y entendí, dije, claro, es que Lynch quiso respetar el libro y no lo adaptó a este nuevo formato que es no solamente la película, sino una película hollywoodense. Y creo que David Benoit dice, yo sí lo entiendo. Y a ver cuánta gente no se va a emputar, pero voy a entregar mi producto hollywoodense. Y la verdad para mí es sumamente, sumamente disfrutable. O sea, de verdad es que, si bien como todo producto hollywoodense de repente tienes que cerrar los ojos a ciertas cosas que dices, no mames, tienes que entrar en la convención. Sí, lo que yo digo. Está muy bien pagado este esfuerzo. Lo que yo digo que ha evolucionado es el producto hollywoodense. Sí. O sea, Dunas, la nueva versión de Dunas es un producto hollywoodense, pero con las reglas actuales del producto hollywoodense. Yo creo que las reglas de 2004 de un producto hollywoodense limitaron un poco a este escritor de sacarle todo el provecho que podía a la adaptación. Lo siento limitado por, o sea, no es contra de ser un producto hollywoodense en una historia épica. O sea, creo que es súper válido. Al contrario, nos han dado historias increíbles. Incluso con Game of Thrones fue una historia que rompió todas las reglas noventeras. Totalmente. Pero creo que lo que ha evolucionado es el producto hollywoodense, es lo que él se podía dar permiso de hacer a nivel complejidad de los personajes. O sea, yo no puedo dejar de ver esa película y pensar cómo hubiera sido esa película si lo hubiéramos visto ahorita, si lo hubieran hecho ahorita. Y siento que si lo hubieran hecho ahorita, hubiéramos visto un Agamemnon muchísimo más complejo, por ejemplo. Claro. Que era un personaje mucho más interesante. Pero es que yo no entiendo qué te hace sentir eso, Raquel. Cuando vivimos en el mundo de los multiversos y de cine Marvel, que justamente es lo que no nos dan. No, no, no. Que justamente no nos dan personajes complejos. Pero el producto Marvel no es lo mismo que el producto de adaptación de libros. Estoy pasando más en dunas. Porque seguro no. Y más el producto del mundo post-Walter White, donde hubiéramos podido ver a un villano mucho más interesante. Porque sin quitar del dedo el renglón de que no tenían la obligación de hacer una adaptación textual del libro, Agamemnon en el libro es mucho más interesante. No es un dude que nada más quiere conquistar y que es como un mezquino. Es hasta buen guerrero. Aquí es como un mequetrefe. Sí, sí, pero lo que voy es que no puedes conservar a todos los personajes interesantes. De acuerdo con eso. Cuando lo que tienes que sostener es una película y un guión bien contado. Y a mí me parece que por todos lados el guión es sólido. Algunas cositas te exigen de más. Como que créete esto y créete esta otra cosa. Y son parchecitos que casi casi te dicen, güey, no mames. O sea, estamos haciendo algo aquí muy cabrón. Sí, tenés paciencia. Aguántanos estos parchecitos. No seas cabrón. Y en cuanto a lo que tú me dices, no, es que yo creo que hubieran hecho una mejor adaptación. Te voy a decir, sí, pero los formatos cinematográficos son distintos, pero te voy a decir cómo. Creo que si hubieran hecho una adaptación en 2021 de Troya, o lo que quiso hacer David Benoiff, de entrada no hacen una película. Seguramente. Hacen una serie. Hubieran hecho una serie. Claro. Exactamente. Por eso para mí es todavía más valioso lo que se hace en Troya. Porque incluso la versión de 3 horas y cuarto que yo vi, dice Wolfgang, la tuve que cortar porque 3 horas y cuarto era demasiado. Y le quité media hora que para mí era necesaria. Pero bueno, ahora ya puedo presentarla y dejarle todo lo que yo quería que tuviera. Y pienso, pues claro, o sea, le hubieran dado más tiempo como una serie o incluso haberla hecho de dos partes. Entonces, lo que hace David Benoiff para mí es impresionante. O sea, de verdad se intentó dar un triple mortal. Y sacó tantita agua de la alberca, pero lo hizo bastante... Sí, no, la película no me parece mala para nada. Solo me evidencia a mí cosas que yo he visto cambiar mucho de la industria del cine. O sea... Sí. La película, de hecho, para la cantidad de hijos de medio horribles que hubo en principios de los 2000, creo que la película la salva bastante bien contra otras cosas. Porque era justo una época en la que como que se le estaba empezando a levantar el público que consumía fantasía y cosas extraordinarias contra un sistema de estudios que tenía necesidad de que todo fuera aterrizado y humano. Y creo que la película... Es más, hasta te la cambio. Te dejo decir el hijo en medio que sufre, sino una película que empujó un poquito la transición. Que se permitió un poquito dar ese paso, ¿no? Pero creo que... O sea, a mí yo no dejo de sentir que se quedó corta a nivel historia. O sea, a mí sí... O sea, Orlando Bloom a mí me mata la película. No puedo con Orlando Bloom. A mí me mata la película porque Orlando Bloom es el responsable de toda la motivación de la película. Seguido de una bidimensionalidad absoluta de la mayoría de los personajes. Entonces, yo creo que incluso mayor que en Marvel, ¿eh? Porque Marvel tiene sus excepciones, pero también tiene personajes que tienen motivaciones. Entonces, que sí, pasa lo que dices. Porque en Marvel, a final de cuentas, es una serie contada en cines. Pero tienes mucho más tiempo de desarrollar motivaciones y ese tipo de cosas. Entonces, sí, probablemente esto hubiera sido una serie mucho más compleja. Ahora, eso no le quita el mérito, lo que dices, de que traer a la pantalla en dos horas cuarenta y cinco una historia así de compleja y hacer una cosa entretenida que tiene sentido en cuestión actos y en cuestión avance y en cuestión arcos de personaje, aunque sean planos, sí es un mérito muy, muy cabrón, ¿no? Pero, no sé, yo sí, o sea, por ejemplo, ¿cuáles son las motivaciones de Iron Man para hacer Iron Man? Yo creo que nos quedamos sumamente cortos. No, me parece que las motivaciones de Iron Man están bastante claras, ¿no? O sea, no se me hacen más, se me hacen mucho más cortas las de Agamemnon que las de Iron Man. Agamemnon es un tú que quiere, Iron Man es un mercader de armas que se da cuenta que sus armas están matando a la gente y que decide dedicar el resto de su vida a eliminar esas armas, ¿no? Es, no es una motivación profunda, pero es una, es una, es más una motivación que, que por el bien, porque el bien es importante. El personaje tiene una culpa interna, o sea, me parece que está subestimando cómo están desarrollados los personajes de Marvel, ¿eh? Yo creo que están subestimando justo los, eh, los de Troya, porque incluso creo que es interesantísimo cómo en Troya justo apuestan por los humanos. Es que eso sí me llama mucho la atención, porque tengo que reconocer que sí me pasó mucho, eh, que yo tuve que hacer un esfuerzo, este, porque sí, o sea, en el libro sí es como, y Apolo benefició a estas personas, ¿no? Y Afrodita benefició, entonces, eh, para mí era como, ¿cómo putas le van a hacer? Para que tenga sentido, porque en el libro es como, Hermes cubrió con su manto a Priamo, y eso evitó que lo vieran, y digo, o sea, y es como, ¿cómo le hizo? Y lo justifican con un diálogo bien bonito, eh, aquí les llega Priamo, y aquí les dice, oye, ¿cómo le hiciste para llegar aquí? O sea, al parecer soy un rey que conoce demasiado bien su propio reino, y es como... No, dice, supongo que como rey de Troya, lo conozco mejor que mencioné. Ajá, y es como, guau, o sea, esos esfuerzos me gustaron mucho. ¿Qué es el parchecito que te digo? Está ese pequeño parchecito. Pero ese parchecito está chingoncísimo. Ajá. No todos quedaron chingoncitos. Ajá, exactamente, ese parche está muy bueno. Pero a lo que voy es, Troya pierde la guerra por hacerle caso a los que creen en dioses, guau. ¿En la Iliada o en la peli? No, en la peli. En Troya. En la peli. En Troya. Héctor les dice, dejen de estar pensando en pendejadas de dioses. La realidad está aquí y ahora. Y Agarra le dice, no, no, este güey cuando nos dijo que la cosecha, no hay que hacerle cosas. No, y es que chingaron a Apolo y por eso Apolo los va a regañar. Es más, cuando van a ver el caballo de Troya, que también es otro parche, porque cómo puede ser que metan un pinche caballo a Troya. Les dice, claro, dejaron un caballo para el dios del agua, ¿cómo se llama este? Para Poseidón. Para Poseidón. Pero entonces, como rompieron las cosas de Apolo, pues Apolo ya dijo que se los cargue a la verga. Ah, pues sí, métanlo. Y Héctor, incluso París le dice, papá, deja de estar escuchando a tus pinches sacerdotes, que nada más nos está cargando la verga por estar creyendo pendejadas de dioses. Y durante toda la película vemos que se está chingando a los dioses, los dioses, los dioses, los dioses, los dioses. Es una película, casi puedo decir que ateísta. O sea, es una película que dice, los dioses a la verga, lo importante es el humano. Sí, es como, ¿qué hubiera pasado si no hubieran dioses? Entonces, realmente no fue, porque, por ejemplo, ¿qué pasó entre París y Elena realmente si no hubiera sido Afrodita la que raptó a Elena y se la llevó a París? No, pues se enamoraron, ¿no? ¿O qué hubiera sido de, o qué hubiera pasado si Afrodita no hubiera rescatado a París del duelo con Menela? No, pues fue él solo el que se arrastró y se fue a esconder atrás de su hermano. Ese ejercicio está muy chingón y está muy bien logrado. Sí. Lo que a mí sí no me termina de gustar es la historia de amor. O sea, yo sí creo en lo que dices de que hoy en día hubiera estado diferente eso, hubiera estado... Porque sí creo que el producto hollywoodense, como dice Raquel, es diferente hoy en día. O sea, van cambiando las reglas y sí hay más complejidad en los personajes ahorita que en los noventas. Y creo que una evidencia es que a mí me pasó cuando la vi, que yo no pensaba en alternativas de qué hubiera hecho o qué hubiera dicho a Gamenón, por ejemplo. Y ahora sí lo tenía. O sea, a pesar de que lo que pasa, digamos, yo entiendo que Troya es como Aquiles versus Héctor, la película. Y ya. Ahí la entiendo yo. Y por eso es la pieza magna de la película versus Combate. Sí, claro. O sea, incluso a la coreografía dices, no mames, qué pedo. Yo lo pongo en duda porque en el momento en que se muere Héctor dices, pues ya, se acabó de aquí la película picada. Pero no acabo. O sea, hasta los últimos 30 segundos estás... Eso sí me sorprendió. O sea, que sí, yo no me cansé de verla o no me aburrí de verla. Eso sí fue como... Es porque entiendes perfectamente las motivaciones de todos los personajes y genera tensión en ti. Es que por eso es lo que yo les digo. Es que está muy bien escrita. Entiendo que sí. Está parchadita, sí. Entiendo que de repente tiene ciertos vicios hollywoodenses. Entonces, sí, es un producto hollywoodense. Pero la verdad para mí es un logro excepcional. Claro, yo no tengo esta visión de cómo era el libro. Yo no leí el libro antes. Yo en ese aspecto soy virgen y digo, pues es que yo por todos lados la veo bien amarrada. Y una película de tres horas y cuarto que se te va como agua... Que también en defensa de la peli... El libro es un cuento de hadas. O sea, las motivaciones en el libro son mandatos de los dioses. Y eso es lo que yo creo que le hace muy difícil de adaptar quitando a los dioses. Porque, o sea, en el libro las cosas pasan porque lo mandan los dioses. Solo que es mucho más creíble que se meten al caballo como una ofrenda a un dios en un mundo donde los dioses sí los ves materialmente teniendo acciones. Y entonces de repente me parece que la estupidez es demasiada. Justo esta creencia que tiene Priamo. O sea, claro que Priamo se ve como un loco obsesionado de los sacerdotes y los dioses cuando en la versión original... Priamo es un loco obsesionado de los dioses porque los ve bajar del cielo y echar rayos. Entonces, quitado eso, lo que tienes es un personaje que es una especie de fanático que parece que está loco. Y no está loco en el libro porque, o sea, nadie puede estar loco de creer en los dioses cuando los dioses textualmente bajan a veces a ayudar a la banda. Es que yo, sí, entiendo. Es que para mí, conforme me vas contando más del libro, más me impresiona lo que hace el guionista. O sea, porque los principales enemigos de Héctor, ni siquiera es Aquiles y Agamemnon, es su hermano y su padre. Sí, eso sí. O sea, ese pedo se pudo haber resuelto de manera sumamente sencilla. Pero el padre, por estar escuchando a sus sacerdotes de lo que les decían los dioses, y el hermano por ser un estúpido, y traen al pobre Héctor como calzón de prostituta para arriba y para abajo, y al final es el que termina muriendo. O sea, a mí cuando Agamemnon mata a Peter Atú, yo digo, qué bueno, chico pendejo. O sea, Aquiles ya se iba. Aquiles ya se iba, cabrón. Que ahí, o sea, también hay que decir, creo que es un poco también lo que decías, de cuáles son los límites que tenían en ese entonces para un producto de Hollywood. Lo de Patroclo, o sea, de Aquiles ya se iba y no se fue por lo de Patroclo. Ahí tampoco me encantó cómo fue el parche que le metieron. O sea, sí creo que a mí me hizo falta como que hubiera como más guiños de que sí se parecían un chingo, de que Patroclo no era tan pendejo. No, eran iguales. O sea, no eran Aquiles, pero eran de la misma edad. Sí, 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 que la gente los confundía. Y tú ves a Patroclo de aquí y ves a Brad Pitt y dices, no mames, ¿cómo pudieron confundir uno con otro? Sí, se ve más yanguito. Sí, o sea, sí tiene como ciertos momentos en donde yo digo, órale, va, te voy a dar tres strikes, este es uno. Porque... Este tiene, o sea, no me molestaría si no, o sea, tomas esta historia que tiene tantas reglas de cuento de hadas. Ajá, es que... Es como, se puso el sombrero de su amigo y entonces lo confundió a la distancia. Lo adaptas y le quitas a los dios para dar motivaciones reales, pero dejas muchas de las acciones de cuentos de hadas. Eso es lo que no me gusta. Como, ah, dejaron un caballo, lo metemos de... O sea, entonces, o son realistas y están en un mundo mucho más aterrizado, o son los personajes del cuento de hadas. Y siento, a mí lo que la película no me termina de vender es que siento que están en un en medio entre... En medio camino. Seguimos todas las acciones del cuento de hadas, pero con las motivaciones humanas. Y no me la termino de comprar. Sin negar todo lo que estás diciendo, sin entender que el contexto en el que este cuate lo adaptó, o sea, estuvo muy cabrón bajar esto a las órdenes que seguramente él tenía. Porque la mayoría de los guionistas, cosa que créeme que en Twitter he discutido muchísimo, la mayoría de los guionistas trabajan con órdenes. No casos como tu película, que fue como tu película y tú la... Pero la mayoría del guionista, sobre todo el guionista comercial, trabaja con órdenes. Y yo creo que él tuvo que trabajar con órdenes y esas órdenes las... Tuvo que decir cómo meto esta pieza redonda en este hueco cuadrado y que se las ingenió para que quedara una película entretenida, con momentos súper potentes. O sea, nada de eso lo voy a negar. Lo que a mí me saca es eso, que de repente veo acciones de cuento de hadas en una película que me está diciendo que está pretendiendo ser la versión aterrizada. Y entonces me quedo como en un en medio. Vuelvo con lo que empecé. O sea, a mí la película está en un en medio. Pero es un en medio muy bueno. O sea, es que... Yo creo que está más para acá que para allá. O sea, pero... Sí entiendo lo que... Yo perfectamente. Pero yo... Podemos estar en acuerdo antes de estar en desacuerdo. Sí, pero... Estamos en un feliz impasse. Yo creo que los dos tienen razón. Yo creo que los dos... O sea, sí es un logro muy cabrón que para ojos de hoy en día y estándares de hoy en día se quedó muy en medio. O sea, porque hoy en día Hollywood es mejor porque justo se ha atrevido a hacer cosas así de cabronas. O sea, de adaptar esta historia tan épica. Ahora sí que épica para toda la extensión de la palabra. Este... Y hacerle un producto hollywoodense. O sea, han hecho cosas muy, muy... Bueno, todo el mundo sabe. Hollywood ha hecho cosas muy cabronas. Entonces, cada vez son mejores. O sea, cada vez tienen mejores reglas. A mí me amama esta cuestión de que un cuento de hadas, como tú dices, lo intentan plantear de una manera realista. Eso se me hace muy cabrón. Sí. Y les puedo decir otra cosa. Yo siento que, para mí, para mí, que cuando Game of Thrones empieza a perder fuerza, es cuando las cosas fantásticas empiezan a dañar a toda esta humanidad tan de la verga que nos han presentado durante las primeras, durante las primeras temporadas. O sea, John Snow muerto, este, bueno, revivido. Pero revivido. Este, dragones, este, esta cuestión de que, aparte, nunca atendí, de la niña que desaparece y le cambia la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Lo seguí disfrutando, pero para mí... No, sí, pero no justo Game of Thrones se fue a la verga porque las motivaciones se empolvieron a volver de caricatura. Ajá. Porque empezaron a seguir reglas de cuentos de hadas. O sea, Daenerys tenía dragones en la temporada 3, pero en la temporada 8 la convirtieron en... En una no. No, en esta. Ajá. En una conquistadora bidimensional. Y, y no se acordaron de Daenerys justo cuando Troya está, cuando Troya está ardiendo, no decías, no mames, ahorita van a salir los pinches dragones y Daenerys. O sea, hay, hay, hay mucha, este, mucha similitud. Yo, la verdad, yo disfruto mucho. Troya, pues sí es muy disfrutable, es muy chigona. Cada que la veo. Y, 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 y no es porque todos los productos hollywoodenses, ah, guapo, dice cinco mil. Este, no es porque todos los productos hollywoodenses sean disfrutables. O sea, para mí este es un caso muy específico. O sea, es, es, es una película que es una montaña rusa de, de, de emociones, de cosas que están muy chingonas. Sí entiendo lo que me dices. Que de repente confundan a Patroclo. Que de repente, este, Brad Pitt y la mujer está, Briseida. Briseida ya se estén acostando. Que no sé, es, ¿cómo es posible que nadie se da cuenta que se está cogiendo a la, a la esposa de, de Agamenón? Incluso que, ¿cómo llega, este, el rey con Aquiles a decirle, regrésame el cadáver de mi hijo? Pero a pesar de esas cosas que, yo entiendo que de repente David Bernard dice, bueno, bueno, entranle tantito al juego de convenciones, cabrón, es porque, o sea, me estoy partiendo a la madre aquí, o sea, este, háganme este parito, ¿no? O sea, sí hay unos parchecitos ahí medio culeros, pero los pinté bonito, este, le surcí lo mejor posible al parche. Y yo la verdad siento que entregó una película que, o sea, yo recomendaría, sin la menor duda, a quien fuera y le diría, güey, te vas a, te la vas a pasar, poca madre, cabrón, poca madre. Seguramente un, un, un estudioso de mitología griega o de estudios grecolatinos me va a decir, vete a la verga, tío. Pero pues, pues, creo que también puede ser un ejercicio creativo muy chido, o sea, si tienes una cosa tan extensa como esto, y cómo la adaptarías para que visualmente fuera tan llamativa y tan entretenida, sí, o sea, creo que, que sí, o sea, sí logra entretener, sí logra como llenar estos huecos, sí creo que también es hija de su tiempo, Troya. O sea, también. Eso es lo principal que digo yo, o sea, ni siquiera estoy diciendo que el producto es malo, ¿no? Ajá. Me pone demasiado en evidencia los fallos de, de una transición del tipo de cine. Sí, o sea, porque yo hasta en la foto de repente es como, ah, mira, aquí hay cosas, ¿no? O en ciertos efectos especiales, de repente dices, ah, mira. Una de las cosas que a mí también me amó mucho es que no está llena de CGI. Ajá. Ajá. Ah, no, esos impresos, o sea, la, la realización es impresionante. Sí, sí, sí. Es impresionante. De, de hecho, yo me acuerdo que las primeras veces que vimos 300, o bueno, yo la primera vez que vi 300 en el cine dije, verga, ¿qué es esto, güey? Es como una película de romanos, pero con, con efectos especiales y CGI y la mamá dije, uff. Y cuando, y, y cuando pasa el tiempo y veo 300, digo, ¿qué, qué es esto? O sea, parece Star Wars con esa calidad de los primeros, del episodio uno de Star Wars lleno de CGI. Y esta la veo y digo, qué chingón, qué chingón ver que de verdad tienes a 500 cabrones vestidos y, y corriendo. Y tiene unos momentos, tiene un plano secuencia maravilloso cuando vemos entrando al ejército griego a través de Troya y se levanta a través de, de la puerta baja y termina en la muerte de, de uno de los troyanos que dices, ah, su puta madre. Y otra cosa que también yo siento que la hace muy a mano, muy real, y que según entiendo por lo que vi de Wolfgang Petersen al inicio de la película, es sumamente violenta. Y parece que la versión de Netflix, o la que llegó a cines, no lo es, ¿eh? Hay unas cosas, se, se ve lo de aventar bebés en, en la versión de Dos Horas Cuatro Segundas. No. No. ¿Qué? Los descabezados. No. No. La versión del director es sumamente violenta. Wow. O sea, avientan, o sea, cuando entran los griegos, lo que dice Agamemnon, voy a empezar a aventar los pinches bebés por la, por la muralla. Por la muralla. Y sí, la gente está ahí violando y todo, y es, 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 es terrible. Y hay muchas más escenas, este, entre París y, y Elena, que lo hacen todavía más. Más creíble. E incluso entre Agamemnon y Aquiles, que también le da muchísimo más, muchísimo más sentido. Que ahí creo que, no, no sé si en la Ileada Aquiles odiaba ya a Agamemnon antes de que le robara a Briseida. Como que lo respeta de, bueno, pues eres una pistola, ni modo, te respeto. O sea, hay como un odio mucho menos, no, no hay esta condescendencia tan evidente. Hay un respeto de que sigues siendo un rey y, digo, en el libro Agamemnon es un guerrerazo, o sea, no, no es, no es este pendejo. En el libro es un soldado que Aquiles respeta como soldado. Entonces, hay como un respeto, aunque hay una, si no me vaya la memoria, también. Sí. Sí, porque aquí lo odiaba porque no lo respetaba. Ajá, sí, o sea, eso sí, o sea, aquí tiene mucho que ver con una especie de, este güey es un cretino tiránico y ya, y aquí en el libro hay un respeto dentro de todo porque Agamemnon es un gran soldado. Sí. Y se enoja con él por lo de Briseida, pero, pero esa es su motivación, ahora sí que es su motivación, para enojarse con él. Pero se me hace interesante que le hayan puesto un código ético a Aquiles sobre, pues, sobre odiar a Agamemnon por ser, por, ajá, por ser un rey tirán. Sí, que incluso le dice después al otro, le dice, tú eres mejor rey que el que comanda. Sí, le dice a Priamo. Sí. Que comanda este, este ejército. Este, yo, yo, yo debo decirlo ahí y yo soy muy fan de, de Troya, o sea, para mí la verdad es que es un guión que estaba muy redondito, sí, salvo sus parches, porque, pues, tampoco iba a abandonar totalmente el libro, pero a mí, a, a, a mí me emociona bastante porque incluso con Aquiles, que lo que entiendo es que es mitad Dios, mitad, mitad humano. Sí, su madre es Dios, es una ninfa. Ajá, este, al final, lo humano es lo que termina ganándole a Aquiles con otra vez esta lectura de, güey, todos los días a la verga, ningún pinche bien nos han hecho. Incluso Aquiles inmediatamente va y tumba, tumba los dioses. Entonces, y este, y este momento en donde, este, el rey, este, Peter O'Toole dice, no, no, tengan honor, no, no tiren las estatuas. Eso a mí me encanta, o sea, es que a mí sí me gusta mucho el personaje del rey, o sea, sí, se me suena muy respetable, al contrario de lo que tú piensas. Entonces, pero, pero justo es, güey, son las pinches estatuas que te trajeron la, la derrota, cabrón. Bueno, pues, sí, no la había visto desde ese ángulo, pero pues mira, estamos descubriéndole capas a la lectura. Sí, no, es que para mí, para mí tiene muchísimas, este, muchísimas capas, y que es, este, quien cree en dioses, al final de cuándo se lo va a cargar la chingada. Y el que lo sabía era Héctor, y por eso a mí me duele tanto que lo hayan mandado a la verga, porque él era la voz de la pinche razón, y el otro que lo sabía, el que pudo haber sido su pinche mejor amigo, era Aquiles. Sí, pues al final le dice Goodbye, Brother, ¿no? ¿Es Goodbye, Brother? Creo que sí, o sea, le dice, cuando se lo entrega a Priam. Ah, sí, es cierto, le dice a Dios, hermano. Nos veremos, nos veremos en el río o algo así, nos veremos, hermano. Sí. No sé, pero qué bonito, qué bonito es discutir, platicar y hablar de cine, de verdad, no, no tiene una idea como, como, como me mama, me mama hacer mucho, este, escupir el tiempo, porque, eh, me da la excusa perfecta para ver otras películas que, 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 que a veces uno se olvida, pasa por alto, y, 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 incluso, incluso ver que era Ross Byrne, Sí. Eh, la, la chica. Sí. De eso no me acordaba, no me acordaba que salía Julie Christie, e incluso verla después de haber visto Game of Thrones, también tiene. Sí. Tiene mucha. Sí, pues sí, son unos genios, o sea, sí, sí está hecha por genios y por actores geniales también, o sea. Brian Cox. Bueno, yo, la primera vez que la vi, me acuerdo que yo salí diciendo, ¿qué pedo con Eric Bana? Sí. Qué bárbaro. Sí, Eric Bana, qué pinche actuación, porque, porque, porque lo, lo, te lo quieres comer a besos y abrazos, o sea, dices, no mames, pobrecito, o sea, un pinche martes. Sí, 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 Brad Pitt, incluso. Brad Pitt lo hace muy bien. Todavía está en una época en la que Brad Pitt no, no se había ganado su lugar de respeto como actor, ¿no? Como lo tiene ahora. Sí, ¿no? Sí, eso definitivamente. Yo creo que tiene. Estaba, estaba, estaba también él en proceso de ganárselo. Tiene, ¿cómo le llamas a tu, cuando, puedes ir de aquí a acá actuando? ¿Rango? Tu rango, tu rango, tu rango, tu rango actoral Brad Pitt, corto. No, no se me hace, se me hace que tiene un rango. A mí me hace más que lo tiene cortito, pero ya domina perfectamente ese. A mí no se me hace. Yo no creo que Brad Pitt lo tenga cortito. Dígame que hasta eso creo, porque ¿quién es Aquiles? Me niego a creerlo. Pero no me quites ese sueño, por Dios. ¿Le gusta la verga eso? Es seguro. No es cierto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Ay, sí, ¿quién dice? Eh, eh, ah, claro. No, no, dicen que sí, que sí es, que sí es bicicleto, que hay una historia, ¿quién la cuenta? Unos, unos actores pornos españoles que, pues creo que era este, ay, este actor famosísimo español, este, ¿verdad? ¿Verdad? Fernando, no, este. ¿Antonio Bandera? Vidal, sí, Nacho Vidal. Nacho Vidal. Creo que es Nacho Vidal, a lo mejor estoy citando memoria, puede ser otro, pero que cuando estaba grabando no sé qué en, en España, mandó llamar a, a Nacho Vidal y le dije, le dije, Nacho, le dijeron, oye. Brad Pitt te quiere. ¿Quiere, sí? Brad Pitt quiere que vengas, se te ofrecen, no sé, diez mil dólares, algo así, este, por coger, pero, te advertimos, Brad Pitt te va a ver, te va a analizar, y a lo mejor decide, no, ¿saben qué? Siempre no, llévenselo. ¿No te ofendes? No, pues no, no sé si era Nacho Vidal, la neta, no me acuerdo, pero dice, este actor que llegó, que Brad Pitt lo vio, y que le dijo, no, hermano, no te ofendas, pero esperaba otra cosa y que lo regresaron. No manches. Ah, y él, 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 él cuenta esa historia y que era, que era muy común de, de Brad Pitt. Pero, ¿por qué ensuciamos un programa tan bonito con, con esta clase de, con esta clase de corazón, corazón. Yo hice un chiste, un chiste, tú te dejaste llevar. Sí, te dejaste llevar. Pero ya quería comentar que no, no puede ser, no puede ser que, que, que Brad Pitt, aparte, de buen actor, de guapo, escultural, todavía tengo un pinto grande y eso me molesto y le quise tirar. No, creo que desde Seven ya se veía que era bueno, ¿no? Yo digo. Sí, pero como que nadie le quería dar el crédito. Y doce monos y esas cosas. Doce monos. Pero creo que todavía no se la acaban de comprar, ¿no? Sí, y no. Y qué lástima, porque. Es demasiado guapo, Bob, para comprarse. O sea, es que, ya, ya, es imposible que no seas escéptico. Dices, no, a ver, no, no, mame. No puede haber alguien tan perfecto. No puede estar guapo y ser talentoso y tener una visión muy chida, porque justo, creo que Tarantino decía al nuevo, ¿quién dijo? Es que este es un güey que busca buenos proyectos. Uh-huh. O sea, no es, no es que en un Rips haciendo John Wicks, ni este, haciendo Matrix o justo así, o sea, es un güey que. Matrix es un buen proyecto. ¿Qué? ¿Qué? O sea, la dos y la tres son pésimas. Pero Matrix, la uno, la original. Ah, la Matrix uno sí, pero la dos y la tres ya no. Pero, o sea, lo que te quiero decir es que no se la pasa haciendo franquicias. Uf. Tranquilos, ya. Ya hablamos aquí de Matrix. No. O sea, si es un actor que busca, está haciendo cosas chidas, incluso ahora ya es productor y le va muy bien. Sí, no, es un chingón, para mí es mi gran ídolo. Está muy cabrón. Sí. No es Danny Diley, está actuando, la verdad, tampoco, pero sí, hace las cosas. A mí me encanta, o sea, como actor. Uy, Pandillas de Nueva York, no se valdría. ¿Hablar de Pandillas de Nueva York? Sí, sí. Todo eso, mira, el peor con Scorsese es que tenemos que hablar de casi todo, o sea, casi todo, o sea, tenemos que hablar del rey de la comedia, por ejemplo, tenemos que hablar de, o sea, también es, bueno, Scorsese, mejor director vivo y trabajando. Este, bandita. Y que no le gusta Marvel. Y que no le gusta Marvel. Este, cuídense mucho Raquel, Tato, Kike, muchísimas gracias por estar. Gracias, tío. Por estar aquí, este, de verdad, me mama y primero el programa del, ¿no? Del primero, ¿verdad? Porque el primero fue el primero de enero. Bueno, el segundo programa, es el primero que grabamos este año, porque el otro ya los habías grabado, este, y la verdad es que bastante, bastante contentos. Todavía no sabemos cuál será para, para el año, el año que sigue. Este, lo que es seguro es que el próximo es el último de la primera temporada, podemos decirlo así, dejaremos descansar un poquito, porque ahora vamos a darle más al, no vamos a las que no las has visto, y al, es a Google y hablar de, porque se vea la temporada de premios, y porque, pues me interesa que también se vea cine, que difícilmente se puede ver por otros lados, entonces, este, pues, digo, todas maneras, los espero en los otros proyectos, ¿eh? Claro, claro. Este, y, y nada, un abrazo y nos vemos la siguiente semana para el fin de temporada de Escupir en el Tiempo, cabras.